El tratamiento siempre tiene que ser, siempre se dice, es multidisciplinar. ¿Qué quiere decir multidisciplinar? Que tiene que ir acompañado a un tratamiento médico, pero de un apoyo psicosocial. Son niños donde hay que trabajar con el entorno familiar, con el entorno escolar y con una serie de pautas, que conociéndolas y sabiendo lo que tienes entre manos, es muy fácil. Es como si tú tienes un niño que es miope y no lo sabes, no tiene gafas, se va dando golpes y no ve el encerado. Y en el momento que tú dices, anda, si resulta que el niño no es que esté tonto o que tenga otro problema, sino que le hacen falta unas gafas, pues la ponemos. En el momento que sabes qué es lo que pasa, que no es que sea un niño vago, que no es que sea un maleducado, en el momento que sabes, conoces ese diagnóstico y sabes el por qué, te das explicación a todos los comportamientos que ha habido hasta la fecha. No estáis solos. Es el nuevo libro de María Jesús Ordóñez y Roberto Álvarez Higuera que profundiza en el conocimiento y análisis del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Hoy aquí en Periódice Digital hablamos con ambos de este libro. Bienvenidos a Periódice Digital. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo unos padres saben que su hijo tiene un trastorno por déficit de atención? Bueno, no lo saben. No viene del libro de instrucciones. Claro. Puede existir la sospecha. Normalmente suele haber alguna sospecha en el colegio y son los primeros que le suelen dar el toque de atención, pero a veces son ellos los que se dan cuenta de que algo no va bien. Este trastorno durante muchos años ha estado oculto, ¿no?, bajo que su hijo no atiende, su hijo es un pago, ¿no? Más que oculto, falta de información. Desconocimiento. Desconocimiento. Desconocimiento, sobre todo, porque en otros países se conoce desde hace más de 100 años. En el libro hemos incorporado una pequeña historia, un pequeño apartado, que decimos nosotros un poquito de historia, donde ya se ven que se empiezan a describir casos a principios del siglo XIX. Además, ustedes, su hijo padece este trastorno y, claro, han vivido todo el proceso, ¿no? Sí, además se tarda mucho tiempo en llegar, la media estamos hablando de tres, entre tres y siete años en llegar al diagnóstico. ¿Cuándo se llega al diagnóstico? Hay muchos niños que quedan sin diagnosticar y pasas por toda una serie que nosotros llamábamos de largo peregrinaje. Efectivamente, se pasa muy mal, muy mal, muy mal, porque no sabes, intentas buscar soluciones. Y, en definitiva, un poco es lo que hemos pretendido. Hemos pretendido escribir el libro que nos hubiese gustado leer cuando nosotros estábamos con ese problema. Estás perdido. Porque hablan de tres a siete años para un diagnóstico. Sí, sí, sí. ¿Por qué se tarda tanto? Pues porque, al principio, hasta los seis, siete años, se puede considerar que un niño demasiado movido, impulsivo, con una serie de características que pueden concordar con lo que sería un TDAH, entrarían dentro de la normalidad. Hay algunos casos excepcionales donde ya se les ve antes. Pero hasta los seis, siete años, se puede esperar, porque entraría dentro del desarrollo normal de un niño desde ese punto de vista. Y luego se va viendo la evolución. Y muchas veces los padres vamos buscando soluciones. Si el niño se comporta mal, si el niño empieza a traer malos resultados escolares, pues buscas soluciones, profesores de apoyo, te vas a un gabinete psicológico, a ver qué le pasa al niño, o en el colegio te dicen, es que tienen que ser más duros, el niño es vago, ustedes tienen que inculcar un poco más de disciplina. Y un poco esa es la vorágine que tenemos la mayoría de los padres a los que nos ha pasado esto. Cuando llegas al diagnóstico, llevas un montón de años dando vueltas, intentando buscar soluciones, y ves que nada te da resultado. Y entonces han sacado este libro para que ese peregrinaje que le llaman sea más breve, ¿no? Más breve posible. Claro. Y otra cosa, si este trastorno no se trata en un niño, no se le diagnostica, ¿de mayor puede tener consecuencias? Tremendas consecuencias. Devastadoras. Hablamos, por ejemplo, hablamos que hasta un 60, un 80% de estos niños siguen manifestando síntomas en edad adulta. Eso está demostrado hoy en día. Antes, hasta hace unos años, se pensaba que en la adolescencia, como la hiperactividad, que suele ser el síntoma que más llama la atención, va disminuyendo, se pensaba que desaparecía. Y hoy en día se sabe que ya hasta un 60, 80% mantiene síntomas en la edad adulta. Y los síntomas que predominan son los que llevan la impulsividad y el déficit de atención. ¿Todo eso a qué conlleva? Tenemos estadísticas en el libro, donde hay estudios que se han hecho a largo plazo en Estados Unidos. Los porcentajes de accidentes de tráfico en pacientes que lo tienen y en gente sana, hablamos un 49% frente a un 11%. Toxicomanías, un 52% frente a un 27%. ¿Solo se puede tratar cuando la persona es pequeña, cuando es un niño? No. ¿Se puede tratar en cualquier momento de la vida? Se está tratando ya adultos. ¿Tenemos miedo a diagnosticar que un niño sufre trastorno por déficit de atención y hiperactividad que parece, no sé, cuando a unos padres le dicen, su hijo tiene esto, TDAH, no asusta a un padre. El problema realmente, el problema es no saberlo. Una vez que lo sabes no es un problema, todo lo contrario. Pero hay gente que tiene miedo al tratamiento. El medicar a los niños no es popular. No sé por qué. Porque hay cosas que no se pueden discutir. Hoy en día un niño que es diabético, nadie se pone a discutir si necesita insulina o no. ¿Se hace a través de psiquiatría el tratamiento de este trastorno? El tratamiento tiene que ser siempre médico. Por un especialista, si tienes un pediatra, un médico de medicina general que está preparado y conoce el trastorno y ese paciente no lleva ninguna otra patología asociada, lo puede él mismo empezar a tratar y a llevar y hacer un seguimiento. Normalmente, al final, se suelen derivar los que hacen el diagnóstico de confirmación y valoran si hay alguna patología asociada, que en estos casos es muy habitual, suelen ser psiquiatras o neuropediatras. Pero estamos hablando de gente desde la medicina. Claro, pero a la hora de hablar de la psiquiatría con un niño, no sé si eso hay que romper ciertos tabúes o prejuicios. Sí, hay que romperlos. Hombre, teniendo en cuenta que el 25% de la población padece algún trastorno psiquiátrico, creo que no debemos de asustarnos ya y debemos de asumir que son profesionales que nos pueden ayudar fantásticamente bien. Una cosa más. Los padres, es relativamente fácil que lo entiendan, lo que le puede estar sucediendo a su hijo, pero al niño se le explica. Sí. Yo lo entiendo muy rápido. Hay que entender. Sí, lo entiendo muy rápido. Muy rápido. Cada uno, dependiendo de la edad de niño, se lo explicas de una manera o de otra. Bueno, hablaba de nuestro caso, lo entendió muy rápido. Lo entendió y yo creo que para ellos, Muy rápido. En el caso de nuestro hijo fue una liberación, fue una auténtica liberación. Porque igual que ustedes entendieron muchas cosas, él también entendió. Él empezó a vivir su vida, porque hasta ahora no vivía su vida. Estaba encerrado, castigado, leyendo, estaba apartado del resto de la sociedad. Él dice que ahora puede, ahora puede. Estaba encerrado. Se buzz la misma. Sí. La segunda nueva 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 Es an取 JULY.